Música Hemos decidido visitar un área abierta para probar nuestro dispositivo. Escogimos una locación difícil para trabajar, un terreno rocoso que podría afectar los resultados que arroja el dispositivo. Debido a la búsqueda a realizar en este terreno, activamos el filtro de rocas. Al elegir un sitio de búsqueda es importante la propiedad de la tierra, ya que nuestros dispositivos alcanzan distancias hasta de 5 kilómetros, pudiendo invadir áreas que no son públicas, quebrantando así la ley. Así que evite inconvenientes prestando atención a las señalizaciones, cercas, etc. El Gold AKS con tecnología DDT y capacidad de búsqueda en LRTR incluye programas personalizados como All, EPP, PP, Tracking, Light Mode y muchos más. Aquí el operador busca el área más rocosa para probar el desempeño del filtro contra las rocas. Hayamos un buen lugar para colocar los instrumentos y el maletín, así como un lugar conveniente para colocar el filtro antirrocas. Al usar el dispositivo asegúrese de remover joyería, móviles y otros, ya que pueden afectar e interferir con su funcionamiento. Primero, las antenas deben ser cuidadosamente colocadas y asegurarse de que puedan rotar y doblarse apropiadamente. Filtro de alta capacidad de atenuación y hasta 100% de precisión en filtrado estático, con una impresionante, precisa y comprobada capacidad de detección de 3 veces en un segundo. Este algoritmo permite excelentes resultados y probablemente los mejores resultados del mundo para estas sustancias. Nuestro operador elige un método de búsqueda para oro enterrado. Ha llegado el momento de configurar el dispositivo a tierra. Este debe ser hecho con la mayor precisión posible. De lo contrario, el operador no obtendrá los resultados correctos durante la búsqueda. Por lo que sigue las instrucciones del manual. Es importante prestar atención a la ubicación del norte y el sur debido al campo magnético y asegurarse que el mango toque el suelo del área de búsqueda. Luego de este modo, cambie solo al modo 5-all. Modo 5-all. Búsqueda con distancias hasta de 5 kilómetros, profundidad de 70 metros en 360 grados. Siempre es necesario empezar la búsqueda de espalda al norte y vista al sur, sin dejar de lado la correcta operación del dispositivo. Nuestro codo siempre a 90 grados respecto al hombro y el dispositivo. El dispositivo está construido de tal manera que si hay una desviación causada por nosotros, él sabrá identificarla y corregirla sin ayuda. Esto puede ocurrir normalmente en zonas donde el terreno de búsqueda no es favorable, con rocas, protuberancias, subidas y bajadas. Aquí vemos cómo el dispositivo se autoajusta porque el operador no está estable. Esta es una innovación de campo de la cual Colt AKS es responsable. Colt AKS LRTR es el dispositivo líder a nivel mundial. Con la más avanzada capacidad de detección hasta una distancia de 5 kilómetros y una profundidad hasta de 70 metros. Capacidad de mapeo, detección y descubrimiento con un éxito del 100%, nunca antes visto en el campo de la búsqueda. Filtro de profundidad. Usaremos el filtro para calcular la profundidad. En nuestro caso, limitado a 3 metros. Los datos obtenidos revelan que se ha identificado un objetivo dentro de los 3 metros de profundidad. En este momento, el dispositivo nos muestra un punto donde el oro está enterrado. Para obtener el mejor resultado posible, hasta 100%, debemos alcanzar la marca de meta de precisión al menos 3 veces. 3 intentos de diferentes regiones y direcciones, creando algo como una marca en el suelo, indicando la intersección de todos los intentos, hasta alcanzar el punto real y preciso. Otro método recomendado para hallar el punto exacto es operar el dispositivo desde todos los lados del punto objetivo, llevándonos a hallar la ubicación más precisa, hasta 100% de éxito en localizar el punto exacto. Con este método, también se requiere usar un filtro antirrocas, pepitas y hierro. Este filtro contribuye a la precisión del objetivo, así como la detección cualitativa sin interferencias. Presentaremos 3 de los 9 programas avanzados del dispositivo. Modo 1 PP, programa muy avanzado y preciso. Al trabajar en el modo 7, significa que tenemos una indicación de la posición del objetivo. El modo 4 nos permite buscar a una profundidad de 1 a 24 metros. Este modo es usado normalmente en distancias cortas, porque las capacidades de desplazamiento humana no nos permite trabajar en este modo en largas distancias. Solo queremos mencionar que no existe un dispositivo en el mundo que ofrezca programas incluidos dentro del dispositivo. Marcar el punto exacto es para operar el dispositivo desde todos los lados a los que el dispositivo apunta. Una vez que descubra las diferentes maneras de hallar el tesoro, debe familiarizarse con los diferentes métodos y escenarios de trabajo que vienen con nuestro dispositivo. Puede elegir uno de nuestros planes o usarlos todos varias veces hasta hallar el punto exacto con la localización de su objetivo. Luego de marcar el punto, debemos comenzar con la excavación. En este punto es recomendable apagar todos los dispositivos. Durante la excavación, esta debe llevarse a cabo con cuidado para evitar quebrar o dañar nuestro objetivo con las herramientas. También recomendamos usar el puntero detector con la más avanzada capacidad de detección. La excavación en roca es difícil y agotadora, pero es importante cavar con delicadeza y evitar daños al objetivo. ¡Suscríbete al canal! Nuestra meta puede ser incluso una pequeña moneda de oro antigua, por lo que es ideal revisar con el puntero detector para no perder la orientación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!